El obispo auxiliar de Managua en el exilio, Monseñor Silvio José Báez, advirtió en su homilía dominical en la iglesia Santa Ágata de Miami que ningún dictador triunfa indefinidamente y exhortó a no responder con violencia y odio a quienes hacen daño. La historia les debería enseñar que con su odio, su crueldad y su violencia son ellos mismos los que se están destruyendo. Nunca ningún opresor ha terminado bien, nunca ningún dictador ha permanecido indefinidamente en el poder, pero no aprenden de la historia. Monseñor Báez es parte de la lista de 94 nicaragüenses despojados de la nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la semana pasada. El general en retiro Humberto Ortega Saavedra, ex jefe del ejército de Nicaragua, aconsejó a su hermano Daniel Ortega a que corrija la situación de encarcelamiento y condena contra Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, recluido en una celda de máxima seguridad de la cárcel a modelo, en venganza por negarse al destierro. Yo creo que eso tiene que corregirlo el gobierno, porque no le conviene ahondar un choque con el sentimiento cristiano de todos los cristianos de Nicaragua y de América Latina, que es muy cristiana y muy católica. En la entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer en CNN este domingo, el general en retiro opinó que el excarcelamiento de los 222 presos políticos cerró la coyuntura de la crisis del 2018, pero que abre una nueva coyuntura que tiene como meta las elecciones del 2026, sin explicar cómo el régimen debería restablecer las libertades públicas en el país. Entonces la coyuntura que ahora hay que resolver es la del 2026, en donde con las elecciones presidenciales se pueda ya tener unas elecciones en donde Nicaragua entre a un proceso totalmente diferente al que teníamos desde el 2018. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, CALID, interpuso una denuncia internacional a favor de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que sea remitida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos solicitó que se declare que el Estado de Nicaragua ha violado los derechos del jerarca católico a la integridad personal, la libertad, la nacionalidad, garantías judiciales, libertad de conciencia y religión, entre otros, y pidió medidas cautelares en su favor como su liberación inmediata. Una veintena de exjefes de Estado y de gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, denunciaron el silencio del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y de gran parte de los gobiernos latinoamericanos, ante el destierro y retirada de nacionalidad a 222 presos políticos de Nicaragua. Los exmandatarios también denunciaron que el gobierno de Nicaragua confiscó los bienes y violentó los derechos de ciudadanía a 94 personalidades e intelectuales. Nos preocupa que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, dejando de lado su repetido principio de la no intervención, acuse de espurio al gobierno democrático y provisional del Perú para evitar transferirle la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico, mientras calla ante el ejercicio y las violaciones de los derechos humanos perpetradas por la pareja Ortega Murillo en Nicaragua, subrayan los exgobernantes en el comunicado. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nicaragua, te recomendamos la nueva edición de Sátira Política en Fuera de Broma, titulada Humberto Ortega se destapa, Rosario Murillo llama al embajador Sullivan y la catarsis del chino Enoch. Queremos que ustedes se lleven a todos los presos a los Estados Unidos. Decirles que nos quiten las sanciones. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.